Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hegel Pedrosa, soy co-creador y co-gestiono el laboratorio de experimentación Aeropuerto. Somos un laboratorio de estéticas periféricas en la Ciudad de México y ahora presento la pieza El trayecto común habitar, el registro sonoro de ese no lugar y el tiempo no productivo del desplazamiento. Esta es una pieza que habla sobre mi historia vital y el cómo me he desplazado de Toluca a Ciudad de México durante mucho tiempo. En primera instancia para poder estudiar música contemporánea, en su momento pues no había una oferta educativa en la Ciudad de Toluca, se volvió como una rutina cotidiana en transitar la carretera. Un poco lo reflexioné partiendo de las ideas de Timingold sobre el trayecto y la diferencia entre el conocimiento que se gesta en el recorrido y el conocimiento que se gesta únicamente entre los puntos. Esta pieza es un poco también para evidenciar lo que realmente nos separa a las personas que crecimos en Toluca o habitamos en Toluca, a las personas que hacen su vida y su quehacer en el Distrito Federal, en la Ciudad de México y sobre todo porque en esta ocasión venimos planteando una dicotomía clara entre discursos centralizados y discursos periféricos. La pieza consiste en una hexafonía en donde vamos a poder escuchar el recorrido a pie que grabé, que dura alrededor de siete horas, que se va a estar desplazando desde la parte alta de la rampa del Centro de Cultura Digital hasta llegar al sótano. A la par de que podemos escuchar este recorrido se podrán ver fotos y videos sobre este trayecto y podremos identificar más o menos a dónde vamos de acuerdo a donde estemos escuchando el sonido. Pues les invitamos a la exposición Toluca también existe, lo pueden seguir en el hashtag, va a haber un montón de obras, instalaciones, también tenemos al artista invitado Jaime Lovato y pues acérquense al centro que está proponiendo cosas interesantes y al Laboratorio de Experimentación Aeropuerto.